Cuando pinto es como la materialización de los sueños. La pintura significa una expresión del espíritu, es una expresión del ser, de lo que siente y quiero transmitir parte consciente y parte inconsciente con la persona que la está mirando. La pintura como medicina es una actividad que requiere concentración y es como una meditación, una contemplación y eso para uno poder interiorizarse y poder expresar las cosas de adentro se requiere de esto y esto pues lleva como a una tranquilidad en la mente, relevar la mente y esto se manifiesta de manera física. El maestro me enseñó a pintar de la imaginación, a tener confianza en lo que uno quiere mostrar a través de la pintura. A mí me inspiraba mucho pintar pues como la ausencia paterna porque él fue el que me sentió pues en un principio cuando yo era niño y yo pues de algún modo siento que seguimos como conectados, como si él me dijera que pintara. Música Música